En el 204 aniversario de la declaración de la independencia, desde Tucumán saludamos a todo el pueblo argentino y enviamos un abrazo especial a nuestros hermanos de la provincia de Galió, tierra de encanto, de belleza singular, de historia, de fe y esperanza, herederos de caudillos y mujeres fuertes, que con su entrega marcaron el origen de nuestra nación y con sus vidas defendieron el proyecto de una patria libre y justa. ¡Viva la patria! Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Y a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. ¡Salud! Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. ¡Salud! Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. ¡Suscríbete al gran pueblo argentino! Y los libres del mundo responden al mmm..., ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos!